Creo que te comentaba los otros días de que habíamos presentado al COE municipal y regional protocolo de entrenamientos para jugar los partidos y lamentablemente, bueno, no cabe ninguna duda que las prioridades del COE son otras y es atendible a la situación de la epidemia y nosotros no tuvimos respuesta para nada cómo deberíamos trabajar tanto en entrenamientos como en partidos sobre todo para establecer que los jugadores y cuerpo técnico estén libres del virus de COVID-19 Entonces esperamos y la respuesta no la tuvimos Nos dijeron que esperábamos estos días, tampoco la hemos tenido Así que bueno, tomamos la determinación ante la situación sanitaria de no jugar el torneo regional amateur Así que es una amargura para socios y simpatizantes, pero es una decisión que en definitiva no queríamos jugarlo al torneo, pero bueno, como te vuelvo a repetir la no definición del COE hizo que nos bajáramos del torneo En un primer momento habíamos hecho la reserva suficiente como para intervenir en el torneo pero es cierto, el tema cuando autorizan el torneo a jugar el torneo regional amateur nos equiparan a la liga profesional de fútbol entonces, pero ahí donde queríamos la respuesta contundente del COE para ver qué tipo de testeo deberíamos hacer para que los jugadores pudieran entrenar y jugar los partidos también con el tema de los visitantes Pero sí, no cabe ninguna duda que por el costo que tiene el hisopado también se complicaba el tema económico Nosotros lo que teníamos entendido, por eso yo le prometía a jugadores y técnicos desde el club, de que se iba a jugar el torneo siempre y cuando, no es cierto, quizá fuera un simple testeo aquellos que nos liberan, que hubieran liberado del COVID-19 en principio se pensaba que podía ser el tema de tomar la fiebre nada más y algún otro tipo de testeo rápido o de control rápido que permitiera jugar pero bueno, nos equipararon al fútbol profesional y no cabe ninguna duda que ahí nos sacó un poco fuera de la cancha El jugador que uno tiene en el torneo regional amateur un porcentaje de un 70% o más trabaja o estudia y entonces no solamente está en contacto con la parte deportiva sino también con la parte laboral y ahí puede venir el contagio Sí, se complicó bajo todo punto de vista y aparte, la parte de la epidemia en nuestra región en nuestra ciudad últimamente ha ido en aumento entonces, bueno, privilegiamos la salud antes que lo deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!